Cantando con alegría, tristemente, se ha un quilguero Cantaremos el corrido del muchacho prisionero Que llegando a la prisión se acabaron los placeres Se acabaron los amigos y el amor de las mujeres Cuando a mi sienta llegaba me preguntaba un amigo Señor, ¿por qué está tan triste? Pues será peor el castigo Pues ahora aquí me tienen por una mala tanteada Por andarme yo metiendo con una mujer casada La mujer que ha ido a ver a su viejo a la prisión De seguro si lo quieres se le parte el corazón Cantando con alegría, tristemente, se ha un corrión Cuando se llegara el día de salir de esta prisión No, no, no No, no, no Appreciate ya Gracias.